Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Lai Vache del canal, menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de Españistán e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a miércoles 7 de abril de 2021. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas a la tremenda noche de Champions que vivimos ayer en ese Real Madrid-Liverpool que fue espectacular. Qué pedazo de partido hizo el Real Madrid. Hay que decir, para que la gente tampoco se eleve demasiado a las altas, es que todavía no está todo hecho. Falta el partido de vuelta y el Liverpool ya ha demostrado en el pasado que es capaz de remontar eliminatorias que parecían incluso más imposibles que esta. Así que cuidado y veremos a ver qué tal en el partido de vuelta. Pero desde luego lo que estamos viendo claramente es que el Madrid ha pegado una gran mejora en estos dos últimos meses. Yo estoy muy contento con el juego que está realizando el equipo y bueno, evidentemente pues tenemos nuestros altos y nuestros bajos, pero yo creo que ha habido una mejora clara, ¿no? Y hemos visto como algunos de los futbolistas que estaban defenestrados se están uniendo a la vorágine del equipo y están empezando a rendir, ¿no? A buen nivel, incluso con bajas importantes. Así que bueno, pues toca disfrutar el Madrid porque casi siempre parece que estemos sufriendo, ¿no? Parece... O da la sensación, ¿no? Vamos a repasar los resultados del día de ayer. Ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con el botón de me gusta y os recomiendo de ver las reacciones a los goles, que es un vídeo que he subido a las 6 de la mañana, ahora Españistani. Os pondré al final del vídeo el cuadradito para que podáis pinchar, ¿eh? Y bueno, pues a seguir apoyando este canal hasta el infinito y más allá. Aquí tenemos los resultados del día de ayer. Manchester City 2, Borussia Dortmund 1, ¿eh? No vi el partido, así que no puedo decir mucho. Y Real Madrid 3, Liverpool 1. Vamos a los partidos que se juegan en el día de hoy. Tenemos a las 9 de la noche Bayern Munchen contra Paris Saint-Germain. Este partido será comentado en este canal, así que os espero aquí en la retransmisión. Y FC Porto Chelsea. En la Liga Santander, a la misma hora, no sé por qué coinciden con horario Champions, no entiendo, ¿eh? Yo creo que esto estaba prohibido, ¿no? Pero bueno, no entiendo. Real Sociedad Atleti de Bilbao. El partido aplazado de la Liga del otro día, que curiosamente es el mismo partido de la final de Copa. ¡Qué morbazo! ¡Qué morbazo, señores! Le van a hacer el pasillo. En la Serie Italiana, a las 6 y 45, ¿ves? Aquí sí que es un horario diferente a los de Champions. Inter contra Sassuolo y Juventus contra Napoli, que son partidos aplazados. Vamos directamente a las portadas y empezaremos en el diario MES Independentista de Cataluña, el diario La Sportiva. Aquí hablan del Barça, ¿vale? No hablan de la Champions, hablan del Barça. Dice de 12 a 1. Dice media liga de imbatibilidad, con 51 puntos de 57 posibles. Es una pedazo de marca, ¿eh? Es una pedazo de marca, la verdad. Ha permitido al Barça recortar prácticamente toda... Ahora entiendo el titular, ¿eh? Ahora lo entiendo. Recortar prácticamente toda la ventaja que el Atlético tenía a principios de diciembre. O sea, que en diciembre sacaban 12 puntos de ventaja y ahora uno solamente. O sea, que se ha esfumado toda la ventaja que tenía el Atlético. Y bueno, pues... Yo creo, ¿eh? Vuelvo a repetir, ¿eh? Que si no fuera por algunos arbitrajes incluso iría por detrás ya, ¿eh? Por detrás de Madrid y de Barça, de los dos. En fin, ahí queda el bajón del Atlético, claro, y el subidón del Barça, que, bueno, pues es una evidencia, ¿eh? Que a pesar de que el otro día no jugó su mejor partido contra el Gadolí, pues está en ritmo ascendente, ¿no? Arriba, clásico, con la cabeza en la Champions, dice aquí. El Madrid sale optimista y con una buena renta de ida en los cuartos y el City también coge una ventaja mínima hacia la semifinal. Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Ahí queda, señoras y señores. El Madrid, desde luego, pues esto le hace coger moral de cara a la liga también, que está metido ahí en la pelea. Y bueno, pues sigue ascendiendo, ¿no? Eso es importante, la verdad, que la cosa vaya en ascenso. Vamos al diario Sport. Aquí hablan de Dembélé a toda portada, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Dice, oferta Dembélé tres años más, ¿eh? Esto es una noticia Sport. Noticia Sport. Ya sabéis, una noticia que se han inventado ellos y no se han copiado de otros. Dice, el Barça le ofrecerá ampliar su contrato hasta 2025 con el ok de los técnicos y a la espera de un acuerdo económico. El club blaugrana solo esperará respuesta hasta la Eurocopa y si no hay entente, le colocará en el mercado para que no se vaya libre, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado porque ya sabéis que Dembélé, siempre he sido de opinión, vuelvo a repetirme, ¿eh? Que es uno de los grandes activos del Barcelona, gracias al gran rendimiento que está dando esta temporada, para poderlo vender y sacar pasta, porque el Barça necesita pasta. Pero bueno, como el Barça parece que puede aquí sacar todo el dinero del mundo sin vender nada, ¿eh? Pues nada, ¿eh? Que no vendan nada, ¿eh? No vendan nada. O vendan la morralla y se piensan que por la morralla sacarán mucha pasta. También hablan de Neymar, ¿eh? O trueque o libre en 2022, dice aquí, ¿eh? O sea, que están proponiendo aquí un cambio entre Dembélé y Neymar, ¿vale? A la vez que están diciendo que lo quieren renovar, están deseando cambiarlo por Neymar, ¿eh? El Sport siempre se le ve el plumerazo, ¿eh? Porque a Dembélé no lo ha tragado desde el día 1, ¿eh? Desde el día 1 no lo ha tragado a Dembélé. Siempre ha querido atraer de vuelta a Neymar y mandar a Dembélé a tomar por culo, ¿no? Directamente. Aquí ya lo están proponiendo, ¿eh? Ya lo están proponiendo. Bueno, y otra vez con el tema Neymar, que pesadilla, de verdad. Como huevan otra vez con el tema Neymar. ¡Qué pesadilla, eh! ¡Qué pesadilla, eh! Ayer, por cierto, en el chiringuito ya estaban diciendo que lo más seguro es que Messi se quede. Algo que dije yo durante toda la puta temporada, ¿eh? Que estaba convencido de que se iba a quedar, pero ya sabéis el por qué, ¿vale? Ya sabéis el por qué. Por ejemplo, el City el otro día dijo claramente el por qué en las portadas, ¿no? No es porque de repente digan, pues no, ya no me interesa Messi, no. Porque vale una pasta de comunal su sueldo y solo hay un club que es capaz de endeudarse hasta la ceja por Lionel Messi. Porque para los otros clubes Messi sería un simple capricho, un capricho, ¿vale? No sería un fichaje necesario, sino un capricho. Es decir, pues venga, quiero tener al mejor jugador que ha pasado en los últimos tiempos, ¿eh? Pero claro, vale un pastizal descomunal, ¿no? Su sueldo. Estamos hablando de que el siguiente sueldo más grande en el City, no sé si son 12-15 millones tirando a largo, ¿vale? Tirando a largo. Es que sería una diferenciada descomunal, ¿eh? Y el fair play financiero hay que cumplirlo, ¿vale? A nivel de sueldos y demás historias, ¿eh? Que a lo mejor el City para atraer a Messi tiene que vender a tres cracks. Quitárselos de encima, a nivel de sueldo. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, la verdad. Arriba, Cala niega los insultos a Diacaví. El Valencia lamenta que el cadista no pida perdón, ¿eh? Bueno, pues él lo niega y es la palabra de uno contra la palabra de otro. Y como no hay ninguna grabación que lo demuestre, ahí tiene que quedar la cosa, ¿vale? Ahí tiene que quedar la cosa, ¿eh? Si no hay nada que lo demuestre, no se le puede condenar, ¿vale? Abajo Vinicius da medio pase al Madrid con un doblete, ¿eh? Cómo les escuece, ¿eh? Bueno, ayer tuve que ver el chinguito, no me quedó más remedio, solo por ver las caras de escozor que tenían Soria, Jota Jordi y todos estos, ¿eh? Que estaban ahí con el culo más rojo que un Madrid, ¿vale? O sea, espectacular la escocida que llevan encima. Encima gente que ha estado menospreciando a Vinicius de manera bárbara, como Cristóbal Soria, haciendo mofas, ¿eh? Cómo la tenía ayer, vamos, clavadísima, ¿eh? Que disfrute, que disfrute, la verdad. Realmente ayer fue para disfrutarlo, ¿eh? También hablan del City, Foden salva al City de Pep in extremis, ¿eh? De Phil Foden, 2 a 1 en Old City, que no es un buen resultado tampoco que digamos, o sea, es un... De los buenos resultados yo creo que es el peor, ¿no? El peor que puedes tener de los buenos resultados, ¿eh? También hablan abajo de Bayer PSG la reedición de la última final de la Champions. Vamos al mundo vomitivo. The vomitive... Lanzados al clásico, dice el titular, ¿eh? Joder, qué barbaridad. El Barça llega... Esto si llega a perder el Madrid saldría toda portada, pero como gana, ¿eh? Pues lo ponen ahí donde puedan, ¿eh? El Barça llega intratable a Valdebebas. 19 jornadas sin perder y 51 de 57 puntos, ¿eh? Bueno, pues lo están poniendo a huevo para decir, vamos a romperle la racha, ¿no? Me lo están poniendo a huevo, ¿eh? Me estás recordando que llevas una racha espectacular, pues vamos a jodértela, ¿vale? Te la vamos a joder este sábado, ¿eh? Ahí queda. Acumula 6 triunfos consecutivos y sabe que si gana dará un paso clave al título, ¿eh? También hablan de Dembélé. Dembélé quiere continuar de azulgrana mientras en París se especulan con un treque por Neymar, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. O sea, que no era tan exclusiva lo del Sport, ¿eh? No era tan exclusiva lo del Sport, ¿eh? Ay, Sport. Arriba Vinicius atina ante unos reds grises. Doblete del brasileño que encarrila mucho el pulso de cara a la vuelta en Anfield. Por cierto, el año pasado ya marcó Vinicius contra el Barça, ¿eh? Y le dio la victoria al Madrid. Poca broma, ¿eh? Poca broma con Vinicius, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Poca broma, señores. En fin, guerra abierta de Acabí y Cala, dice aquí. El francés del Valencia afirma que le llamó Negro de M y el del Cádiz de Doniega y asegura ser la víctima de un linchamiento público. Es cierto que lo están ahí intentando linchar públicamente prácticamente para que lo metan ahí en una cruz y lo quemen en la hoguera, ¿no? Directamente, ¿no? Y no hay ninguna prueba de ello, ¿eh? Y no hay ninguna prueba de ello. Como siempre aquí se culpa a todo el mundo antes del juicio, ¿no? Antes del juicio. Y como no hay pruebas, pues no hay juicio que valga. Esa es la realidad. Vamos directamente al diario Asquerosidad Prensa Madrileña. ¿Quién o madrista? Y aquí vemos a Vinicius Junior merecidísima la portada. Vinny, Bidi, Bici. Dice el titular, doblete y extraordinaria actuación del brasileño. El Madrid vapulea al Liverpool en la primera parte y resiste después. Asensio vuelve a marcar. Lo de Asensio también es impresionante porque ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos, si mal no me equivoco, ¿eh? Cuando llevaba dos en toda la temporada, ¿vale? En toda la temporada llevaba dos goles. Y ahora en cuatro ha metido cuatro. ¿Cómo es el fútbol también, eh? ¿Cómo da la vuelta en la vida y a veces puedes estar haciendo una temporada de mierda? Vuelvo a recordar el caso de Anelka que repetí ayer en el directo, ¿no? Que estuvo haciendo una temporada de mierda Anelka en su momento, que fue un fichaje estrella y ahí no salió. Pero luego llegó el momento claro de la Champions y ahí apareció, ¿eh? Cosa que tiene la vida, la verdad. Así es la vida. Capaz que aparece ahora Hazard y también mete el gol en final de la Champions, ¿eh? Esto es de loco, ¿no? Esto es de loco, de verdad, ¿eh? Nada será como ustedes esperan, señores. Ahí queda. Es la verdad que el partido de Vinicius fue espectacular en todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos. No simplemente anotando gol cuando tenía que anotarlo, con puntería, ¿eh? Y encima que la definición fue exquisita. Sobre todo el primero fue brutal, ¿no? Pero es que cada vez que cogía el balón era peligro constante. O sea, es que trajo a la defensa de Liverpool de cabeza, ¿eh? En fin, muy contento por Vinicius. La verdad que yo incluso también lo he llegado a criticar. Ya sabes que era muy fan de Vinicius. Pero claro, llegó el momento donde es que era tan desesperante que no... Es que era inevitable criticarlo, ¿vale? Era inevitable. Pero me alegro muchísimo, la verdad, porque este chico ha sufrido muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad, porque ha habido mucha mofa contra él y es comprensible que lo haya pasado mal, pero el chaval tiene una personalidad brutal, ¿vale? Brutal. Siempre lo he dicho que en personalidad va sobradísimo, ¿eh? Va sobradísimo. Porque siempre la pide, siempre la pide. No se esconde jamás. Abajo, nunca le llamé negro DM. Cala niega la ofensa y el Valencia replica. No te creemos. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda. Abajo, Valladolid arde contra Jaime Latre. No me extraña, no me extraña porque es que el Valladolid se está jugando el descenso, ¿vale? Dice, palabras de Bruno, si digo lo que pienso, no juego más esta temporada, ¿eh? Esto es lo que pasa últimamente, que no puedes hablar porque si hablas te sancionan, ¿no? Pero bueno, hay algunos que sí que sancionan y otros no, porque Koeman se ha pasado toda la temporada llorando por los árbitros, toda la temporada, y justamente además, ¿eh? Es de risa. Y no han sancionado en ningún momento, ¿no? En ningún momento lo han sancionado. Pero bueno, ahí queda. Abajo, pasillo del Athletic a su verdugo, ¿eh? Cuidado que doloroso esto, ¿eh? Es que es dolorosísimo. O sea, te ganan la copa y ahora le tienes que hacer el pasillo, ¿eh? Pero bueno, el Athletic es un equipo elegante, ¿no? Homenaje al campeón y espíritu de revancha en los Leones, ¿eh? Hoy tendrán su revancha personal. Veremos si consiguen ganar a la Real en Anoeta a las 9 de la noche en gol. Estaremos centrados en el partido de la Champions, así que lo siento por este partido. Vamos directamente al marca. Y aquí, como no, sale Vinicius también, ¿eh? Vinicius se corona. Lidera el baile del Madrid al Liverpool. Joder, baile, ¿eh? La verdad que podríamos haberle metido a algunos más, ¿eh? Si hubiéramos estado un poquito más atinados en los contraataques y en los errores que tuvieron, le podríamos haber metido un carro. Pero bueno, enorme partido de los blancos que se crecen en Europa. Un doblete del brasileño y Asensio dejan la eliminatoria en ventaja. El gol de Salah da vida a los Reds. Hay que decir que el Madrid esta temporada, vuelvo a repetir, que contra los rivales difíciles siempre ha dado muy buena imagen. Siempre, siempre, todos los partidos, desde el inicio de temporada, ¿eh? Todos. Contra equipos grandes se ha dejado siempre la piel y ha dado grande imagen. Lo que pasa que, pues, ha tenido esos pinchazos contra equipos que son de la parte baja, ¿no? De la parte baja. Que es lo que ha lastrado la temporada claramente, sobre todo en Liga, ¿no? Pero bueno, ahí queda, ¿no? O sea, que el Madrid cuando se enfrenta contra un equipo de talla mundial, pues, lo dicho, ¿eh? Se motiva y además con espacios puede generar todo el peligro que lleva dentro, ¿no? Bueno, en fin. Foden salva al City en el último minuto. Dice aquí, qué barbaridad, ¿eh? Sobre el caso de Yacabi, me dijo negro de M y no lo puedo consentir. Y contesta Kala diciendo o se lo ha inventado o lo ha entendido mal, ¿eh? Una de dos, ¿eh? Una de dos. Bueno, pues ahí quedará la duda, ¿no? Porque la verdad que a mí me pasaron ayer audios, ¿eh? Y qué quieres que te diga, no se escucha una puta mierda los audios que me envían, ¿vale? No se escucha una puta mierda, o sea que no puedo entender nada. Sobre la renovación de Messi, el Barça no ha movido ficha aún con Messi, dice aquí. En el chiringuito decían que Messi se quería quedar, ¿eh? La copa tiene postre, ahora en la Liga, hablan del Real Sociedad Athletic Club. Y sobre los Juegos Olímpicos, Corea del Norte, primer país que renuncia a ir a Tokio, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Pero bueno, Corea del Norte decían que allí no había coronavirus, ¿no? Decían. Ya sabéis que en Corea del Norte pasan cosas extrañas, ¿eh? Pero bueno, ahí queda. ¡CALLI! Puto gato de los huevos. Vamos al mundo vomitivo, versión Vizcaya. Y dice el titular, toca levantarse. Esta es la versión del Athletic Club, ¿eh? Dice el equipo Donostia racude a Donostia dispuesto a recobrar la confianza perdida en la final de Copa. El derbi de Anoeta y el del Alavés deben servir para llegar bien a la cita por el título ante el Barça. También hablan aquí, ¿eh? Tenemos que demostrar que lo del salvo fue un accidente, asegura Marcelino. Veremos si lo fue o no. Vamos a la versión de la Real Sociedad, la versión de Ipúzcoa y dice pasillo al campeón. Vemos aquí a Oyarzabal. Dice la Real sin silva y ya raniguridi estrena el título de Copa ante un Atlético que querrá tomarse la revancha. Hay que decir que el título de campeón a la Real le va a durar poco porque de aquí a nada, yo creo que es de aquí a una semana o así, o semana y media, ya habrá nuevo campeón. O sea que ya no será el actual campeón a la Real Sociedad que le habrá durado, pues el sabor, 15 días. ¡CALLI! Joder, coño, de verdad, ¿eh? Los Chuyurdín pelearán desde hoy por alcanzar el quinto puesto en una liga que entre en sus diez últimas jornadas, ¿eh? El rush final. En un circulito azul dice Marcelino, dice que la Real, se abren las comillas, no hizo nada del otro mundo en la final y habrá homenaje del Atleti. O sea que le quiso quitar mérito, ¿no? La Real. Bueno, pues hizo bastante más que el Atleti Club. No es que fuera un partidazo, pero bastante más que el Atleti Club hizo. Vamos al superdeporte de Valencia, que la verdad están súper obsesionados con este tema. Parece que quieran meter aquí a Cala en prisión, ¿no? Parece que lo tengan que meter en prisión también, ¿eh? Tócate los huevos. Dice, ¿quién se ofreció a pactar? Ahí dejan la pregunta, ¿eh? Javier Tebas y Rubiales, esto es lo que hay que investigar, ¿eh? Eso dice el superdeporte. Dicen aquí un mensaje de esto para el racismo, ¿eh? Dice, Diakaví, desvela que un jugador del Cádiz ofreció reanudar el partido si Cala le pedía perdón, ¿eh? Bueno, esto tendrá que demostrarlo también, porque aquí podemos decir mil cosas. No es que este me dijo tal, este me dijo pascual. El de la moto, el no sé qué. ¿Esto qué es? ¿Una broma de mal gusto o qué? No entiendo nada, la verdad, ¿eh? No entiendo nada. Bueno, aquí la cuestión es que cada uno dice su versión y punto, ¿vale? Y como no hay pruebas... ¡CASO CERRADO! Esa es la realidad, señores. Sobre Levante, Pablo Martínez será el primer fichaje de la próxima temporada tras su temporadón en el Mirandés. Y sobre el Villarreal, Alberto Moreno desvela después de su reaparición, que estaba nervioso como un canterano, dice él, ¿eh? Después de la lesión, ha tenido muchos problemas con lesiones este hombre. Vamos al Estadio Deportivo de Sevilla. Y aquí vemos a Milic en portada, ¿eh? Dice, no irá al Sevilla Fútbol Club. Vaya, pues vaya noticia, ¿no? Para decir que no va a venir, pues para eso no pongan nada, ¿no? Dice, desde su retorno, desde su entorno, mejor dicho, aseguran a Estadio Deportivo que es prácticamente imposible que el delantero firme por los de Nervión en verano debido a su alta ficha. El Atlético lo tiene más avanzado con Juventus y Marsella apretando fuerte. Eso deberían anotárselo también para lo de Isco, ¿eh? Que tiene una ficha descomunal, ¿no? Bueno, pues está bien que despejen un poquito de humo porque, claro, aquí parece que por el Sevilla y por el Betis van a fichar 200 futbolistas, ¿vale? 200 futbolistas. Juan Cala contundente, dice abajo, nunca, nunca dije eres un negro de M a Diacaví, ¿eh? Never, never, never. Arriba, comunicado y presión para el árbitro. En el entorno del Atlético se hace campaña para que le compensen ante el Betis en el Villamarín, ¿eh? Tócate los huevos que el Atlético esté pidiendo que le favorezca a los árbitros para compensar. Es que sería de chiste, ¿no? Sería de chiste, la verdad, con los mesecitos que llevamos en el Atlético, ¿eh? Que le están arbitrando todo a favor. Hasta el otro día le arbitraron a favor, ¿eh? Y se están quejando, ¿eh? Bueno, vamos al Star Sports, señoras y señores. Y aquí tenemos la prensa inglesa donde dice el titular, kick been the balls, ¿eh? Dice, la estrella brasileira reduce a las estrellas fracasadas de Klopp. Ahí queda, ¿eh? También hablan de Phil ríe por última vez, ¿eh? O ríe el último, ¿no? Quien ríe último, ríe mejor. Y vemos aquí a Foden al lado de Haaland y le saca dos cabezas, tranquilamente, ¿no? Dos cabezas, ¿eh? Qué grande Vinicius, ¿eh? Qué grande Vinicius, la verdad. Qué alegría que ha alboroto. Vamos a más medios ingleses. Tenemos el Mail Sport. Y también vemos la misma cara aquí. De Salah. Dice, Maulet in Madrid. Esto de Maulet no lo ha traducido, ¿no? He puesto Maulen aquí. A ver qué significa Maulet. Bueno, la traducción es un poco extraña, ¿no? Pone el Liverpool sin unico que... No, no sé, no tiene sentido esto. Maulet in Madrid. Bueno, da igual. No lo trajo porque no sé lo que significa. El Liverpool sin brillo es destrozado por el Real. Pero el City se endulza con un gol de Foden en los últimos minutos. Bueno, pues ahí está, ¿no? Con algo se tiene que alegrar la prensa inglesa. O sea, vamos al Telegraph Sport. Y aquí hablan de miseria, ¿eh? Los hombres de Klopp se encuentran en una situación difícil en Madrid, ¿eh? Misery in Madrid for Klopp's men. Joder, las traducciones son un poco extrañas comparado con la realidad, ¿eh? De lo que pone. Vale, da igual. Se entiende igualmente, ¿no? Vamos directamente al diario L'Equipe de France. Y aquí hablan del Bayern contra Paris Saint-Germain, que lo viviremos esta noche en este canal, ¿eh? A toda máquina, dice el titular. El Paris Saint-Germain quiere confirmar sus elevadas ambiciones europeas en Múnich esta noche contra el campeón del título, que le ganó la final del año pasado. También hablan de el City sufre y el Real respira, ¿eh? Ahí queda. Respiramos, ¿eh? Como el fumador de cachimbas. Vamos al Corrié de Aeroporto de Italia. Y aquí también vemos a Vinicius, ¿eh? Vinicius el nuevo galáctico, ¿eh? El Real y el City ganan los cuartos de final de la Liga de Campeones, ¿eh? Bueno, en los cuartos en la ida, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Porque aún falta la vuelta. También habla de Conte en la meta Pirlo. Bueno, estas traducciones son rarísimas. Conte al meta Pirlo al Bibio, ¿eh? A las 18.25 la recuperación del Inter-Sasuelo y Juventus-Napoli. Lo leo en italiano porque de verdad no se entiende una puta mierda de estas traducciones de basura. Vamos al diario Avóla Portugués. Yes, we can. Dice el titular. Señoras y señores, hablan del partido del Porto contra el Chelsea. Dragao respira confianza para o primero confronto con los Blues de Londres. Y vemos aquí a Pepe en portada que es un absoluto crack, ¿eh? Pepe hoy segundo, más bello en los cuartos de final después de Ryan Giggs, ¿eh? Haciendo historia a Pepe como el segundo jugador más viejo de la historia que ha jugado en los cuartos. En fin, pues, señoras y señores. Vamos directamente al diario Le, de Argentina. Ahí lo tenemos. Y vemos a Gallardo. Todos con la guardia alta, más que nunca, dice aquí el titular. Con más de 20.000 contagios en un día, saltaron las alarmas. La AFA retoma protocolos más duros y hasta puede haber testeos sorpresa. No se salva a nadie, hay que cuidarse o cuidarse. Abajo hablan de River, sin Suárez y en busca de Boca. Va a las 8 y media de la noche por Copa Argentina ante el bravo ATU. O ATU, como se diga. Si gana, habrá Superclásico en octavos. De la Champions no dicen nada porque como no es el Barça de Messi, pues no dicen nada de que el Madrid ha ganado, ¿eh? Que les escueza todo lo que pueda. Vamos directamente al diario Estos de México, no mames, güey. En deuda, dice el titular. Isaac Brizuela asegura que los principales culpables de la crisis en Chivas son los jugadores que le han quedado a deber a su técnico Víctor Manuel Bucetich. Y a la afición, las deudas hay que pagarlas, señores. Sobre la Champions, Real Madrid toma ventaja y luce de cara al Clásico, ¿eh? Cuidado. También hablan de Solari. América enfrentará con seriedad el torneo regional, dice Solari. Y vamos por último al diario Meridiano de Venezuela. Porque hablan de Madrid genial. El equipo dirigido por el francés Zinedine Zidane controla el partido y somete sin problemas a Liverpool para abrir con pie derecho la serie de cuartos de final de Champions. Y vemos ahí la imagen de Vinicius, que es el protagonista de la jornada que ayer recibió, además, el MVP del partido. Muy merecido. Bueno, señoras y señores. Pues, vuelvo a repetir, hoy habrá rueda de prensa de Zidane por la tarde, cuando llegue de ver a mi abuela. Y luego a la noche estaremos aquí en vivo comentando el PSG en Bayern de Múnich. Espero que lo veáis con nosotros. Y os deseo una feliz Navidad. Y agradecer a todos los miembros viriles que tanto apoyan a este canal. Y a toda la gente que se pasa comentando, dando su opinión, dándole al botón de me gusta. Os deseo una feliz Navidad para todos. Nos vemos y a la Madrid.